Yo declaro la guerra a los cabellos quebradizos y las puntas secas. L'Oreal crea el Shampoo Elzef Nutriceramida. Detecta las fisuras de los cabellos dañados, reparándolos hasta las puntas. La prueba, 40% menos de cabellos quebrados al peinarse. Quedan fuertes, suaves, brillantes. Adiós a los cabellos secos. Yo gané. Nuevo Shampoo Elzef Nutriceramida de L'Oreal. L'Oreal, porque yo lo merezco.